Trampa para mosquitos, a ver, uuuh, like si quieres esto Ah, sin dudas, parecen fungos artificiales Bro, ¿qué está pasando? Final inesperado, a ver ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, como que explotó el globo Estás aquí ¿Qué acabo de ver? Extraemos veneno de todas las serpientes, a ver Yo no sé cómo se animan a hacer eso, amigo Ah Mundo al revés, a ver Alumnos, como se han portado bien toda esta semana, les tengo una sorpresa ¡Examen sorpresa! ¡Sí! Espera esto todo el año ¿What the fuck? Uy, lo siento chicos, es hora del recreo Ya no vamos a tener examen Tintos tiempos libres Pero en compensación, les voy a mandar Tarea de matemáticas Ay, ay, espectacular La mejor tarea del mundo Oye, amigo, trajiste el ¿Qué trajera el? ¡Ping! Por lo menos trajiste el No, no Ah, no Pero traje el Ok Por lo menos no es el ¿Cierto? Gente, ustedes trajeron el ¡Francheco! Yo intentando dormir El mosquito de mi habitación cantando este temazo A ver No, no, no Ya me imagino lo que va a pasar acá No, 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 no ¿What? ¿Qué, qué? Pero el mosquito no hace así, amigo El mosquito hace Hace El mosquito hace Pop, no pagaste la propina A ver Chan, chan No voy a pagar por la propina Uy, no Nunca hagan eso, amigo Justicia Así que No quieres pagar la propina ¡Batman! No, no, no Es que tengo más dinero por allá en mi casa No, no, no Sí, claro ¿A dónde vas a ir? Es al hospital ¡El señor de la noche! Oh, el señor de la noche ¡Vamos, aguante Batman! Esto es mucho más rápido de lo que puedes ver A ver Se mueve más rápido de lo que crees Parece que va muy lento Esto todo el mundo lo conoce, creo, en realidad ¡Palo, que corta eso! Hasta que este hombre Perdón, exageré mi reacción ahí Al igual que este helicóptero ¡Oh! Parece que va Sin mover sus aspas Sin mover, parece ¡Fua! Este extraño fenómeno ocurre ya que cada frame dura exactamente o prácticamente lo mismo que el tiempo que tardan las hélices en recuperar su posición original ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! Invitando dobles de películas de acción A ver ¡Ah, épico! A mí me sale eso Sin dudas ¡Ah! ¡Ay, es que se tira demasiado fuerte, amigo! ¡Uh! ¡God! Le daría eso, seguro Bueno, más o menos ¿Creen que si la hago de esto? ¡Light, si lo haría! ¡Esta chica está loca! ¡No es nada normal! ¡Ya que puede nadar en aguas bajo cero! ¡Lo hace! ¡Se está comiendo un pedazo de hielo metido en un... ¡Se que parezca fácil! ¡Ay! 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 Si ustedes entrenaran todos los días ¿Podrían hacer esto? Yo creo que no, ¿eh? Hombre, a esta temperatura extrema Ella no solo tiene que entrenar su cuerpo Sino también su cerebro Ya que esto necesita mucha concentración mental Para evitar que su cuerpo se apague ¿Nadarias con ella? ¡Yo! ¿Qué? I'll be back next winter ¡Ay, ay, 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 no! Memes que te dan reír A ver Hoy, hoy, hoy ¿Sabes por qué? Él en un'avomito anoche ¿Por qué omito? Porque estaba llena Hoy, 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 hoy ¿Qué le pasa Romeo Santos cuando va caminando con su celular? ¿Qué le pasa Romeo esto? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Romeo Santos cuando va caminando con su celular? ¿Qué le pasa? Va chateando Hoy, 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 hoy Ayer vivo un taco triste ¿Y qué hiciste? Lo anime Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy este vídeo tiene pinta de que es muy gracioso voy a entrar que es eso abeja viva no 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 amigo me muero del miedo está muy agresiva no 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 chau chau no bueno no pero para qué es esto quién se va a creer eso dale a ver esto quiero ir a los baños en su madre madre que me parió madre de dios dios mío cómo va a dar ese susto a recrear en esta escena de ratito y la ver mal cuando prueba eso que ni me acuerdo cómo se llamaba ese que es eso no amigos igual ese tipo la amigo es idéntico acá cuando recuerda es verdad no que recuerdos esta escena amigo no es que me acuerdo ver esta escena y sentir cosas sentir felicidad y vuelve no amigo que pico y acá es la primera vez que sonríe seguramente este tipo en 10 años se le cae el bolígrafo y ahí sonríe a ver sonríe y empieza a comer me encantó a ver esto no se confundieron no se confundieron de mano le operaste mal la mano una mano negra y una blanca y ahora bueno no pasa nada no video de gatitos a ver oh me acuerdo de este video ayuda por dios por piedad ayuda y acá vienen tres perros me acuerdo el gato salió corriendo por aquel lado amigo se caía ahí chau se estaban besando cuál mujer cuál mujer cuál mujer no amigo eso hacen los gatos siempre porque no te aguantas cartón le pido choricitos vengan para acá choricitos uuuh que rico vengan choricitos que ganas de un buen chorizo que no bro contá cifrino cifrino tú la traes tú la traes la traes la traes la traigo de qué tú la traes la traes la traes no entendí ni miau que traes que pasaría si tocaras una sierra de madera pero que pasaría si por accidente la tocara no chavo el dedo tienen un dispositivo de protección ah es verdad eso sí es verdad para salvar tu dedo o mano es realmente muy impresionante como funciona pero no sé cómo carajos hacen eso la verdad la hoja de la sierra transmite una pequeña señal eléctrica cuando la piel entra en contacto con la hoja la señal cambia porque el cuerpo humano es conductor el cambio de señal activa el sistema de seguridad pero te toca o no no entiendo en este momento un freno de aluminio salta a la pala giratoria la detiene en menos de 5 milisegundos ah bueno la hoja se impulsa debajo de la mesa eliminando el riesgo de impacto posterior y se corta la alimentación del motor y en el proceso salvando tu dedo ustedes ¿probarían esto? yo no vamos a visitar a tu amigo brasileño y te presenta a su familia a ver uy no 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 que va a ser esto amigo sus mascotas no olvidate el primo a ver si aparece el primo su abuela literalmente 100% es esto su abuelo nah dale amigo que que onda con eso no es que no nada su mamá 3 animaciones que no te dejarán dormir por la noche a ver parte 1 nada esto no da miedo amigo si que no es nada no es nada no es nada no es nada ay ya me está No, no, tranqui ¡Ay! Amigo Avisá antes que hay un streamer No, ahí se le da tanto miedo A ver, ¿qué le pasa? Te lastimaste tu patita A ver, quiero ver ¡Pobrecito! Sana, sana, colita de rana Si no sanas hoy, sanarás mañana Ahí está, lo arregla A ver ¡Se arregló! ¿Viste? No era nada ¡Sí! ¡Chucha dramática! Se lo que me recuerda a mi ex ¡Hajaja!